Dicen, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar, ¿cómo? Seguiré soltero, soltero, ¿cómo fue? Ay, seguiré soltero, soltero, hasta morir Ay, lindo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado, en calapa y sin candado Lindo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado, en calapa y sin candado Lindo, sabroso, solito me la gozo Ando relajado, en calapa y sin candado Sobre a producciones, Michael el insoportable de DJ Profeta ¿Dónde están los junioristas que se respetan? Y los que se sienten orgullosos de ser de calapa con la mano arriba Así solito la vacilo Vacilo, vacilo, así solito me peluco Me peluco, me peluco No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero, hasta morir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a ilusionar Seguiré soltero, soltero, hasta morir Seguiré soltero, soltero, hasta morir ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, la mujer es soltera Así solito me peluco Me peluco, me peluco Así solito la vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Ahora que se escuche Que se escuche hasta en Barranquilla Y que sepan allá que aquí también estamos en Galapá De fiesta, estamos de fiesta Dice, no me vuelvo a enamorar Que seguiré soltero No me vuelvo a enamorar Seguiré soltero, soltero Ay, seguiré soltero Hasta morir Otra vez la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Así solito la vacilo Vacilo, vacilo Así solito me peluco Me peluco, me peluco Gracias